La información y el entretenimiento fluye por nuestras venas, porque tenemos espíritu de servicio hacia el pueblo tachirense. Son 21 años transmitiendo emociones, porque somos la verdad que se siente. A continuación, programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Música Amigas, amigos, bienvenidos. Un placer estar con ustedes. Hoy en nuestro foro dominical vamos a conversar amplia y tendidamente con el doctor Jorge Utrera. ¿Por qué? Sencilla y llanamente el pasado miércoles hizo el lanzamiento oficial en el colegio de abogados de su candidatura a la alcaldía del municipio San Cristóbal. Y hay que conocer en detalles cuál es la perspectiva que él tiene sobre las razones por las cuales ha lanzado, ha colocado su nombre, para que la población de San Cristóbal pueda definir, pueda tener una noción de quién es él como candidato. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo aquí. El placer es mío, licenciado Augusto. Primero, muy oportuno y segundo, su programa es muy visto, ¿verdad? Es una referencia en el mundo político y pues qué mejor oportunidad de que hayas tenido la deferencia de darme el programa completo para poder explicar claramente, ¿verdad? A la población, a la gente, al San Cristóbalense, al ciudadano, de qué se trata el proyecto, cuál es nuestra visión, ¿verdad? Cuál es la planificación que hemos tenido y cuáles son las estrategias y las formas como vamos a hacer en San Cristóbal, pues la ciudad que todos soñamos y hemos aspirado siempre. Claro. ¿Cómo fue eso, esa idea que usted apareció candidato a la alcaldía del municipio de San Cristóbal? Sí. Esta mañana me decía alguien y ayer me pasó en la caminata en un barrio, José Gregorio Hernández. Sí, señor. Estábamos casa a casa y entregábamos un volante y yo iba avanzando y en una casa ahí, que era como un sótano, un señor dijo, ¿y este de dónde apareció? Y yo, yo lo escuché, me devolví, bajé la escalera y me le presenté al señor, seguramente, no está bien, quedó como, ¿no? Y le dio como pena, ¿no? Y no, me vengo a responderle. ¿De dónde apareció? Como un aparecido, ¿no? Yo le explicaba, ahí está mi trayectoria. Yo aparecí del sector empresarial, 31 años que se dice fácil, pero es una vida entregada al mundo de la generación de empleo, de la generación de riqueza, desde ser emprendedor hasta, bueno, haber consolidado una empresa ya a referencia en la ciudad y en el estado. ¿De dónde aparecí? Del sector universitario, 19 años como docente universitario, donde, bueno, tantos alumnos, tantas promociones, tantos recuerdos dedicados a lo que siempre he dicho y voy a repetir durante toda la campaña, no por campaña, siempre lo he dicho, que el conocimiento es la base del desarrollo de una sociedad. ¿Y de dónde más aparecí? Pues, del sector profesional, como gremialista. Tengo ya muchos años en el colegio de abogados, precisamente inicié como presidente del Instituto de Estudios, donde allí formamos, no sé, 1.500, 2.000 abogados pasaron durante esos cuatro años, y ahora cuatro años que tengo la vicepresidencia, y bueno, le decía yo al señor todo eso, pues, de ahí aparecí. Este es el aparecido. Este es el aparecido. Pero la duda es válida, le dije después que, para tranquilizarlo, porque en el mundo político, ¿verdad? En el mundo electoral, sí. Pues, bueno, soy nuevo. Porque usted no es político. Porque yo no soy político. Y te voy a confesar una cosa, Augusto y señora, que no es. ¿Cómo quisiera hasta no haberlo sido? Yo quisiera estar tranquilo en mi casa, con mi niño de seis años allá, y jugando y jugando más tranquilo, porque esto no es fácil. Pero yo no hubiera sido político, nos hubiera metido en este mundo, si veo que el municipio, que mi ciudad está avanzando bien, ¿verdad? Que la ciudad cumple con los estándares de calidad de vida que todos queremos para nosotros, para nuestros niños, para lo que van a ser las futuras generaciones, pero ¿cómo quedarse uno tranquilo si ve qué periodo, tras periodo, tras periodo, pareciera que uno es peor que el otro, y entonces nos damos cuenta que es ya una responsabilidad. Y que algo hay que hacer. Hay que hacer, sí. Como no te puedes quedar en la casa. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Es un proyecto que venimos trabajando hace cuatro meses, que sabe que yo tengo, pues, una formación gerencial doble, práctica como empresario y académica, porque tengo muchos años estudiando lo que es el mundo gerencial, el mundo de la planificación y de las estrategias, para ser óptimo y eficiente en todo lo que uno emprende. Y la política es lo mismo. Nosotros hicimos un estudio de qué está pasando en San Cristóbal, que se parece, por cierto, mucho a qué está pasando en el país. Es muy sencillo. El 70, entre el 70 y el 72% de la población, hoy, este domingo, que nos están viendo, y usted que está escuchando, piensa si está en ese 7 de cada 10 o en ese 3. El 70% de la población está desilusionada hacia el voto. No quiere saber nada. Una cifrada bastante... Sí, muy alta, la más alta de toda la historia, en San Cristóbal. Una ciudad que siempre ha tenido una vocación de participación, porque hay un cansancio, un desgaste, sobre todo en las poblaciones de más bajos recursos. Uno recorre los barrios y la gente dice, cuando llega, no, 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 otra vez lo mismo. Más de lo mismo. Porque si uno como empresario, si uno como profesional siente que no lo toman en cuenta, cómo será esa pobre gente con tantas necesidades, se siente burlada, ni siquiera defraudada, sino burlada porque cada cuatro años van, le echan el cuento, los abrazan, le dicen que sí y nunca más, ni vuelven a aparecer y ni siquiera los reciben. Van a la alcaldía y ni los reciben. Eso generó una situación donde debemos intervenir como ciudadanos a gusto. Más allá del partidismo, que sea este partido, de aquel, no. Esto es un problema ya de la ciudadanía. Esto es un problema de los sanquistobaleses. Vamos a permitir que eso siga sucediendo, habiendo tanto talento en esta ciudad, habiendo tanta capacidad, tanto nivel sociocultural, realmente. Yo creo que es a ti responsable no actuar. Claro. Estamos hablando de una diferencia en lo que tiene que ver con la forma de actuar. Yo le escuché su mensaje el día de la postulación y usted decía que no puede ser que la ciudad siga en manos de incapaces. ¿Se refería a eso? Claro. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años el promedio de ingresos de San Cristóbal, en términos tributarios, es de los 335 municipios del país. San Cristóbal está en promedio en los últimos 20 años en el quinto lugar. O en poca población, siendo una ciudad pequeña. Claro. Pues bueno, yo no quiero sonar ofensivo con incapaces, pero incapaces es aquel que no tiene la capacidad para ejercer algo a lo cual se comprometió. Entonces, 20 y tantos años y en una ciudad con tantísimos ingresos, sumida en la desidia, bueno, que denota que las personas que han estado al frente de esa responsabilidad no tienen la capacidad, por eso estamos incapaces. La capacidad técnica, profesional de ejercer el cargo para el cual se postular. Eso creo que es una irresponsabilidad. Es un tema de perfil. Yo no digo que son mala gente ni que son malas personas, no, no. Puedes tener las mejores intenciones para ir más allá. Tú puedes tener las mejores, yo puedo tener las mejores intenciones de ser un gran periodista, pero yo me siento aquí al lado tuyo y te hago el ridículo porque tú te has formado para eso. Eres una persona que está entrenada y ha entregado su vida al periodismo. Y se ha estudiado para eso. Yo no puedo llegar a improvisar al respecto. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso yo quiero que me hable del término de esa gerencia. ¿Qué significa para usted la gerencia? Ya regresamos. La información y el entretenimiento fluye por nuestras venas porque tenemos espíritu de servicio hacia el pueblo tachirense. Son 21 años transmitiendo emociones porque somos la verdad que se siente. Bueno, el abogado Jorge Utrera está con nosotros. Es el vicepresidente del Colegio de Abogados del Estado Tachis. El término gerencia, doctor, ¿qué significa? Bueno, imagínate, don Augusto, yo tengo 25 años estudiando gerencia y bueno, ¿cómo resumírtelo? Que la gente no entienda. La gerencia es el aprovechamiento óptimo de los recursos que dispone para obtener un fin determinado. Sí, eso, ahora vamos a desglosar eso para que la gente no entienda. Es un tema de formación, es un tema de verdad, de mucho estudio. Yo creo que todavía a mí me falta por aprender y tengo, le repito, toda mi vida estudiando. Pero yo no entiendo de verdad cómo una persona, te repito, gerenciar, administrar recursos, ese recurso es material, humano, que ahora se llama talento humano, incluso hay una nueva de recursos tecnológicos, hay una serie de elementos que tú tienes que juntar ordenadamente para obtener ese fin. Entonces yo te pongo, o les pongo este ejemplo para que ustedes reflexionen. Yo hablaba con la gente del sindicato, por ejemplo, de los sindicatos de la alcaldía y me decían, conches, pero aquí un alcalde es peor patrono que otro. Mira cómo nos tiene. Y yo decía, pero es que, ¿qué te sorprende? Si una persona que jamás ha tenido su cargo personal tiene un momento determinado, agarra el CNL, le da un papel y le dice, tú eres alcalde. Y no tiene una ni dos, miles de personas bajo su cargo. ¿Con qué criterio, con qué experiencia va a saber manejar personal? Incluso, no solamente es pagarles bien, hay un problema gravísimo por lo menos de clasificación de cargos. Tú tienes 10 años en un cargo y resulta que por razones políticas llegó otro y termina jefe tuyo. ¿Cómo te desanima eso a ti? ¿Sí? Llega otro y gana más, tiene más poder. Todo está destruido porque no hay un criterio gerencial de manejo de ese talento humano. ¿Cómo una persona que jamás ha pagado una nómina, ¿verdad? ¿Cómo una persona que jamás ha administrado recursos, de un momento a otro te dice, no, administre nada más y nada menos que la ciudad entera? Una persona que no tiene experiencia en números, evidentemente que va a salir mal. Esto no es un tema de intenciones, esto es un tema de que yo estoy recurriendo en esta ciudad a lo que estoy completamente seguro porque la conozco, nací aquí, me desarrollé en toda mi vida, esto es una ciudad que va a dar un ejemplo de voto inteligente. Vamos a votar por el mejor perfil porque va a ser de la ciudad lo que nosotros queremos. ¿Por qué nos ha salido mal? Porque no tienen experiencia. ¿Experiencia qué? Gerencial. Yo también tengo el posgrado en gerencia pública y en gerencia privada. O sea, tengo toda mi vida dedicada a esto. Créeme y créanme que yo a mis 50 años con esta trayectoria que tengo no voy a llegar a improvisar, ¿verdad? No voy a ser irresponsable de presentarme para un cargo cuando no estoy completa y absolutamente seguro de que voy a dar los resultados que estoy prometiendo, ¿verdad? Y que vamos a hacer de San Cristóbal un orgullo para nosotros. Mira, te voy a poner otro ejemplo de que es gerenciar. Aquí pudiéramos grabar cinco domingos. Gerenciar es rodearse de los mejores. ¿Tú sabes cuál es el principio histórico de las grandes gerentes? Dicen, yo me rodeo de gente más inteligente que yo. Capaces. Pero más que yo. ¿Sí? ¿Tú te imaginas eso en la mente de un político tradicional? El político tradicional se reúne de dos perfiles de personas. Pero el que me escucha sabe que es verdad. Eso. Los chismosos y los aduladores. Está el político. Los dos son dañinos. Dijeron, por ahí vi que estaba hablando Jorge Utrera en el cafetín seguro que está conspirando. No. Y el otro, alcalde, usted no, mire. No, usted es lo mejor. Usted sale a la calle y mire, no salga porque la gente le tira el peso. Y estamos, entonces se quedan en ese círculo pequeño, ¿no? Y eso hace daño. Porque no saben de gerencia. Un gerente se rodea de los mejores. En la empresa privada yo le pago a alguien que sea más capaz que yo y que además me contradiga. En todos y cada uno de los sectores. En todos, en cada área. Tú sabes la historia de Henry Ford. No sé si la has leído. Sí. Henry Ford, que es un hombre más exitoso, fundó la Ford y un día lo tildaron de incapaz. Ustedes lo llevaron a un tribunal. Bueno, y el hombre muy humilde dijo, bueno, sí, es verdad. ¿Qué quiere saber? No, pero que usted es un ignorante. Pero mira la corporación. Y bueno, ¿de qué quiere saber? Bueno, yo quiero saber de la historia de los Estados Unidos. Háblame. Ya un momentico. Por favor, llámame a ver, explícale aquí qué es la historia. ¿De qué quiere saber? De personal. Llámame a estar. No. Entonces, me digo, que usted es un equipo de trabajo, soy yo mismo. Eso no se puede conseguir si uno tiene un criterio gerencial. Entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente nuestro país y nuestro municipio se ha desarrollado en el mundo de esa política, político tradicional. ¿No? Que va, que es buena gente, que abraza, que es simpático, que es carismático. El otro grita, el otro dice que por la democracia, que tú eres comunista, y el otro no, que tú eres, este, este, el alacrán, que eres cuálido, y como que más ofende, la gente dice este es el mejor, este es el mejor y mire cómo está. Este pelea. Sí. Esto no se trata de gritar, esto no se trata de querer más guapetón, esto, esto se trata, esto es muy serio. En el fondo hay que creer a la ciudad que se quiere gerenciar. Totalmente. O sea, mira, Augusto, para aspirar a cualquier, mira, tú, alguien aspira a ser chofer, mira, dame tu experiencia, tu perfil, quieres ir hasta un concurso de Miss, mira, tiene que tener esta estatura. Aquí le entregamos la ciudad a cualquiera, hasta cuándo. Yo, yo, vi eso, me puse a analizarlo y dije, bueno, yo voy a salir. ¿Cuál es mi entusiasmo? Ahí estuvo la iniciativa, ¿no? Ahí estuvo la motivación. Usted piensa que puede aportar todo ese conocimiento a la ciudad. Aspiramos sonar mal, si no lo voy a decir con toda humildad. No lo pienso, estoy total y absolutamente seguro porque, te voy a por un ejemplo, mira, por ejemplo, el colegio de abogados y pregunta qué hay allá, qué se ha hecho. Recorre todo el sector, la castellana, nosotros prácticamente lo conquistamos cuando era una finca en ese tiempo. Mira cómo están, miran todos, yo los invito a que miren todas mis empresas y yo, yo sé que al ingresar a este mundo lo van a, yo no tengo ningún problema. Vayan y miren porque, como yo le decía, como le digo a mis alumnos, hay una segunda pregunta muy válida, no te quiero quitar la pregunta, que dice, bueno, ¿y cómo sé yo que tú no eres igual que los otros y me estás cayendo a mentira? Yo te digo, mira, el futuro es incierto por definición, pero hay formas y métodos para definirlo y les pongo el mismo ejemplo que les pongo a mis alumnos que cualquiera me lo va a entender. Cuando tú vas a pedir un crédito en un banco, te van a soltar dinero del banco que ni siquiera es de él, de los ahorristas y tú le dices, mire, préstame que yo te pago en 10 años, ¿cómo sabemos si a gusto en 10 años qué método utilizas? Tienes capacidad para ganar. Tráeme tu balance que lo que dice es lo que tú has hecho y tráeme tu perfil que es lo que tú haces, desarrolles y yo con eso soy capaz de inferir que tú eres una persona capaz de pagarme ese dinero. Lo mismo pasa aquí. Yo invito a las personas que empecemos a votar un poquitico con el corazón y también con esto y vemos quién de todos los candidatos, cuáles de todas las opciones de verdad pueden decir con su trayectoria yo puedo hacer esto porque antes lo he hecho y puedo hacerlo porque tengo el perfil para ser un gerente para la ciudad. hay otro que lo puede hacer mejor que yo bueno, bienvenido sea que vote pero que esté la opción pero la opción hay que colocarla. Así es. El doctor Jorge Utrera está con nosotros. Vamos a hacer una pausa de regreso. Doctor, yo quisiera que usted me hablara decir, es decir, su personalidad es ser un empresario cuando llegue a las comunidades usted se va a cambiar va a cambiar va a decirle a mostrar otra imagen de Jorge Utrera ya regresamos. La información y el entretenimiento fluye por nuestras venas porque tenemos espíritu de servicio hacia el pueblo tachirense son 21 años transmitiendo emociones porque somos la verdad que se siente. Bueno, usted llega a las comunidades el vicepresidente del colegio de abogados llega al barrio El Río ¿qué va a hacer? Excelente pregunta a mí me da risa porque este incluso algunos piensan será que llega encorbatado allá al barrio El Río te voy a contar una anécdota para responderte que lo pasó con mi equipo que me conoce estábamos caminando por un barrio y este se anda en Milujín y las personas tenemos diferentes pacetas ¿sí? entonces entramos a un campo de fútbol que estaban unos niños allí entonces un niño me tira el balón pero eso fue algo espontáneo tú vas a mandar el video y yo agarré la pared la cogí pum la paté y hice un golazo lo mismo de mi equipo uy doctor yo no sé que usted jugaba fútbol usted cree que yo ando encorbatado todo el día decir un ser humano normal un ser humano normal que fui deportista ya ya no porque son 50 años pero yo jugué fútbol hice hice bísbol fui nadador hice arte marciales soy una persona alegre yo cuando llego al barrio se me facilita mucho porque alguno de mis detractores dice no pero ese es un burgués ese llega al barrio y que mire hermano yo tengo toda la vida entendiendo que el valor de las empresas es la gente y te voy a poner un sector por ejemplo construcción yo tengo 31 años construyendo y yo cuando se hace el vaciado de la placa lo me están viendo vaciado de la placa es hervido con cerveza eso vamos a terminar rápido para el hervidito doctor es decir no 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 porque se coloque alguien en una corbata es menos sensible verdad además me decían los asesores pues yo pues no lo niego yo tengo asesores de imagen para esto porque nosotros los asesoramos yo tengo alguien que me hace marketing político no tengo por qué negarlo eso se usa en todas partes del mundo me decían ¿cómo hacemos con la corbata? pero yo tengo 30 años usando corbata ¿verdad? pero no la uso siempre yo tengo mucho tiempo entendiendo que fíjate a veces el político se disfraza ¿no? se va a palmar entonces se va disfrazado tirándose la humilde resulta que aquí todos lo conocemos son millonarios pero hicieron la plata con la plata pública yo no yo los últimos estudios de neurociencia neuromarketing demuestran que el ser humano es cada vez más inteligente y en esta ciudad eso esta ciudad es muy inteligente y detecta claramente ya cuando una persona es hipócrita cuando yo estoy en el tribunal cuando yo estoy en el colegio de abogados ando con mi combate pero eso no me hace menos humano que al contrario si yo no tuviera sensibilidad social verdad yo por ejemplo no me hubiera dedicado tantos años en la universidad y no puedo decir algo público porque es algo que me han tenido en secreto pero ellos saben lo que yo he hecho con el sueldo de mi universidad en 19 años quienes están lo saben si mucha gente dice que hay políticos entonces ¿por qué doy clase? bueno porque es una forma de demostrar mi sensibilidad y le gusta si pero es que yo estoy claro licenciado que yo no yo llegué donde llegué por el conocimiento entonces yo tengo que buscar cómo transfiero eso a otras generaciones ahora antes que me pregunte te voy a decir otra cosa y cuando llega al barrio X no sé cuál me preguntaste el barrio El Río barrio El Río bueno pero es que mi primer barrio después que nací fue la calle fue la parada luego nos mudamos al barrio Guzmán luego nos mudamos al barrio Las Flores ahí viví yo eso fue de mi infancia ¿no? y en ese tiempo había otra característica la renta la alquiler lo pagábamos con unos tíos mi papá con otra ni siquiera teníamos para pagar una sola casa entre los dos entonces por ejemplo un dirigente que me está escuchando de allá de la Concordia me dice Leonela muy respetuosa no doctor que yo seguí su trayectoria usted yo estoy allá por allá por tal lado cerca de la Ritaliza Medina Uceche me dice pero ¿tú sabes dónde? yo estudié ahí y en la Guardia de Marques también entonces cuando yo llego al barrio no es un sector desconocido desconocido ¿y cómo me crié yo? a mí mi papá me decía cuando estábamos en esos barrios allá va el doctor tal estudie mucho y trabaje mucho para que sea como él eso yo no te esa es mi formación yo creo que si Dios ha sido tan bueno conmigo y con mi familia yo debo retribuir y decir porque yo no puedo ayudar al niño que está en ese barrio para que sea igual o mejor que yo en 30 o 40 años yo estoy totalmente convencido de eso claro le decía que hay mucha gente que habla de un político que dice llegó a la alcaldía para robar ¿cómo desciframos eso? no, mira fíjate excelente es como que captó por ahí lo que anda diciendo la gente para concretar bueno esa es la sabiduría del periodista mira el problema es que la política no puede ser vista como un negocio y se lo está diciendo un hombre de negocio yo tengo tres actividades fundamentales de mi vida de las cuales dos están libres de negocio que es la docencia y ser germialista ahí no hay plata ahora vamos a hacer negocio vamos a hacer negocio el problema es confundir una cosa con la otra el que quiere incurrir en el mundo político no puede pensar en hacerse rico en esto voy a llegar para llenarme y yo no voy a llegar para llenarme entonces se la tiran de humilde van al barrio en franelita pregunta que se han robado no no yo le digo una cosa Augusta y puede sonar un poquito mal pero yo voy a llegar a ser alcalde de esa actividad sin mentiras la gente este tú también me conoces aquí aquí todos nos conocemos yo si es por dinero ya creo que hace tiempo que estoy realizado está resuelto si si estoy bastante no tengo porque ocultarlo es más cuando llegué a la alcaldía tengo que firmar una declaración jurada de patrimonio si pero es que decía en una película pirata del caribe Jack Sparrow no todos los tesoros son de oro y plata es decir no solo vinimos aquí de este mundo Dios no lo mandó solamente para hacer dinero hay que ayudar a otros yo quiero poner llegó el momento de aportar bueno tengo tiempo aportando en la academia en lo gremial pero ahora quiero poner todo al servicio de mi ciudad quizás soy más ambicioso que vos quizás no es malo ser ambicioso no es malo pero esa ambición ya no por no en lo económico mira Augusto aquí hay gente que llega y hasta se vuelve loco por los carros y tú los ves y no no yo creo que eso no es para eso la política la política es para ayudar y yo no estoy yo no estoy a este tiempo de mi vida para quedar mal si me explico pues no lo hago no tengo ninguna necesidad mira el grupo quizás con que yo más me avergonzaría en mi vida de hacerlo mal en la alcaldía o de desprestigiarme porque me robé un bolívar de presupuesto público sería mi universidad donde me he ganado toda una vida de respeto tú con que cara miraría yo a un estudiante a un estudiante yo quisiera algún día que tú veas por ejemplo que me escriben todos los estudiantes a mí eso me llena cuando no nos van para irnos de promoción dicte la clase magistral tantas veces en mi vida para venir ahorita a hacer el ridículo hablémoslo claro no no estoy para eso y y soy un hombre muy serio verdad no en no me gusta echar bromas pero muy serio en mis proyectos y tampoco va a venir a prometer nada quiere trabajar mira que voy a prometer que es si se puede lograr que si se puede hacer esa gestión de una gran ciudad como estamos si como estamos porque porque es un tema gerencial esos recursos se pierdan a mí me da dolor como como de verdad temas como la basura temas como el deporte temas como la educación se despilfarra el dinero de una manera precisamente vamos a hacer una pausa y vamos a regresar tratando el tema de los impuestos al San Cristobalense toda la vida le ha gustado pagar sus impuestos es decir hay que decirle cómo se van a administrar estos recursos y hay una un tema que también mucha gente se pregunta que no se lo han no sé por qué no le resuelven el tema de los ejidos a la gente tiene 30 40 años viviendo y todavía no son dueños de eso ya regresamos la información y el entretenimiento fluye por nuestras venas porque tenemos espíritu de servicio hacia el pueblo tachirense son 21 años transmitiendo emociones porque somos la verdad que se siente tal para San Cristobal uno ve que comenzando el mes de noviembre de enero la gente va y hace cola para pagar es una es una fortaleza verdad la cultura tributaria tan extraordinaria que tiene San Cristobalense yo voy a abandar también el video estuvimos en una en una casa mire que de verdad me acuerdo y me invade la me siento mal un viejito te voy a enviar el video para que lo vea adivina que dijo el señor salió con unas muleticas prestadas más allá de lo que decidimos ayudar lo que no viene el caso adivina que me dijo me impresionó me dijo doctor usted va a llegar a ser alcalde le voy a pedir un favor que me rebaje los impuestos porque yo no tengo con que pagar imagínate en una casa que se estaba cayendo tú te imaginas eso eso y a uno le da dolor de que la gente paga para que lo lo despifarren es más te voy a dejar una una duda porque aquí va a venir otros candidatos que por cierto dos exalcalde y le pregunten que ellos mismos respondan cuánto porcentaje se lleva las empresas estas de recaudación para que tú digas es increíble eso que te responden que ni siquiera son de aquí no no son ni siquiera del estado usan el personal de la alcaldía los equipos pero pregúntale cuánto se llega bueno todos sabemos por dónde va ahora mira el tema de los impuestos es muy sencillo los impuestos la gente tiene que pagar impuestos yo no voy a decir que no y hay que aumentar la recaudación pero como cuál es el problema del impuesto y usted me va a entender por un lado paga muy poquito mucho la solución es que que muchos paguen poquito para que la gente me entienda entonces aquí los empresarios que me entienden perfectamente no paguen y paguen aparte te cae el señal en tema nacional si tú estás generando empleo estás luchando y sientes que te asfixian no aquí hay que hacer aplanar y ampliar la base tributaria y que todo el mundo contribuya de a poco con la ciudad y además habiendo una cultura tributaria como ya la hay y la gente empieza a ver los resultados estoy completamente seguro que eso será un tema demasiado sencillo claro me tocaba el tema de los ejidos el tema de los ejidos mira eso es de verdad una realidad mira de verdad es una vergüenza para San Cristóbal que eso ocurra es una vergüenza es de la colonia es de la época colonial ¿no? y si nos vamos para atrás los señores feudales el estado dueño de las tierras y tú prácticamente ¿no? ¿cómo desarrollas una ciudad bajo ese concepto? yo tengo un programa que va a ser mi programa rey iniciando que se llama San Cristóbal ciudad de propietarios y vamos a transferirle porque ya hay la base legal todos los ejidos a sus legítimos propietarios y para mí son propietarios ¿verdad? y tú no te imaginas cómo va a ser esa base de desarrollo a un bolívar que es lo que te hace decir gratuitamente simbólico simbólico y tú dirás y cualquiera que me diga ¿por qué no lo han hecho? si hay una base legal yo no mi política no está ni en ofensa pero todos sabemos hay denuncias que hay negocios sobre eso que los venden todos sabemos el que me está viendo sabe el que me está viendo que ha pensado en comprar elegido a la alcaldía sabe perfectamente aquí no hay necesidad de aclarar porque aquí todos nos conocemos no hermano eso tiene que ir directo a la propiedad porque además fíjate licenciado y se lo he dicho varias veces aquí a usted en el programa y se lo aseguro vienen los créditos en divisas bancarias ¿cómo desarrollas económicamente tú a una persona si no le das ni siquiera la propiedad de tu negocio? entonces mira ayer tú vas a la ¿cómo es San Cristóbal? ¿cómo es? el político va y no sabe tú no sabes hermano cómo es San Cristóbal desde el punto de vista técnico analiza el entorno para tomar decisiones San Cristóbal Legacy en una cuadra la gente vive y abajo tiene un tallercito mecánico tiene una peluquería la señora pintaguña entonces tú vas empecemos patente industria y comercio no esto es residencial pero cómo el reforme permiso de construcción ¿cómo lo hiciste? y tráeme estos requisitos ya la señora no tiene patente que voy a informar y por otro lado cuando llega el crédito bancario va al banco yo quiero pedir un crédito para desarrollarme documentos no, esto es ejido señor usted no puede sobre esto no le prestamos dinero tráigame los requisitos de la empresa patente no, no me la dan en la alcaldía facilitémosle a la gente el desarrollo económico mira los políticos yo no sé qué les pasa o sea la gente esto es un pueblo emprendedor de gente que no quiere que le regalen un mercado quiere que le ayuden a producir que le facilitemos la producción de riqueza a la generación o sea llegan alcaldes y no saben ni siquiera cómo es la gente que vota por ellos ni su ciudad y por eso les salen las cosas mal entonces ese programa hay que facilitarle a la gente para que produzca tú te imaginas nada más la primera base que tú tengas ya tu casa sea tuya era ya tuya pero por ese por ese negociado que tienen allá con los usted no te servía ni siquiera para apalancarte y cómo se le facilita también a un emprendedor venga para acá esto es un tema que yo tengo años estudiándolo la señora puede saber de alguna cosa o de otra pero no hay conocimiento no hay capacitación en materia de marketing en materia legal en materia de cálculo de estructura de costo eso lo tiene que regalar el Estado porque en la medida en que yo te capacito tú produces más y ahí me pagas más impuestos también no te quiero mentir hasta es rico mi municipio y ahí desarrollo y ahí desarrollo y en este municipio mire yo no quiero meterme con otro pero hay otro sitio del país donde tú actualmente te vas para Caracas y pasas ves para Caracas por tierra eso está desolado y aquí todo el mundo tiene bodega panadería vende hamburguesas pinta pelo no es una belleza de ciudad aquí la gente está diciendo con toda la crisis no yo quiero avanzar claro yo quiero hacer entonces y no estancarse no 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 la gente llega y se estanca ayer hablaba mire me dijo es difícil hay oportunidades a nivel internacional para buscar recursos pero muchísimos nosotros tuvimos una oportunidad de hablar con el embajador de Alemania verdad en una unión privada y fíjate decía ellos Alemania está cayendo en Venezuela porque no ir a buscar proyectos pero es que pero es que los países de afuera si ven a veces nosotros mismos no vemos lo que tenemos pero me decía lo que te comentaba una muchacha yo te decía y por qué no tienes el negocio aquí afuera y me decía lo que todos me van a entender los microempresarios no es que yo estoy escondido y saco el aviso de noche porque como pongo el avisito de día después yo a la brote me queden a cobrar impuestos viene el fiscal y me llegue el fiscal y me matraquean entonces resulta que el emprendedor está escondido como un delincuente y está trabajando licenciado no siente ese respaldo del Estado cuando uno tiene tantos años de ser empresario entiende a la gente cuando uno tiene tantos años de ser empresario entiende al trabajador cuando uno tiene tantos años de ser empresario entiende el entorno esa visión internacional se puede dar no es que se puede mira yo de una vez lo anuncio yo voy a fortalecer la una oficina que está abandonada la oficina de la primera dama porque aquí también hasta el concepto de familia no sé no quiero entrar en ese tema pero se ha hasta perdido que son valores muy importantes del tachilense la oficina de la primera dama que vamos a crear la primera oficina de asuntos internacionales que se van a dirigir y de la oficina de la primera dama tú no te imaginas la cantidad de programas internacionales que hay para ayudar a las alcaldías los municipios vienen ¿por qué no lo toman? ¿por qué? porque ahí no hay negocio ¿tú te imaginas eso? ¿cuánto hay pa' ese? no porque ajá pero yo no entiendo no pero aquí mira nosotros te vamos a hacer esta escuela y te ama esto pero no es contratista ah yo no lo pongo ah yo no puedo vender la pupita no me interesa el doctor Jorge Utrera está con nosotros vamos al el siguiente segmento de la parte final vamos a conocer la tarjeta quienes lo están apoyando doctor y yo le iba a preguntar sobre si usted llega a ser alcalde por ejemplo es en noviembre de las elecciones el 21 pero ya en enero nosotros tenemos la tradicional vuelta al Táchira ¿de qué sabe eso? viene la feria ¿se está preparando otra vez para eso? ya regresamos la información y el entretenimiento fluye por nuestras venas porque tenemos espíritu de servicio hacia el pueblo táchirense son 21 años transmitiendo emociones porque somos la verdad que se siente bueno ahora sí yo quería preguntarle las tarjetas doctor que le están apoyando en este momento tengo tres tres tarjetas voluntad popular NUIPA y Venezuela unida ahora ¿por quién van a poder votar por esta opción el 21 de noviembre? te lo garantizo aunque no estamos en las primicias pero en primicias que van a ser van a ser muchas más sí se van a ir sumando ya se sumaron ya se sumaron unas pero estamos esperando la formalidad te prometo te daremos la primicia y ya hay unas que ya manifestaron su voluntad están solamente en la parte formal y ya hay otras bastante que me están contactando porque evidentemente hay una tendencia hacia construir una unidad entonces vamos en ese camino nos da esa información el 21 de noviembre las elecciones el que resulte electo ya va a tener ahí en enero que es cuando recibe para montarse como alcalde la vuelta al Táchira la feria de San Sebastián que no hay feria por lo de la pandemia pero es una tradición que hay que darle una respuesta a eso ¿qué haría usted de ser electo sobre estos temas puntuales? Mire, algo algo que caracteriza a la gerencia es la planificación no la no improvisación la planificación es lo contrario de la improvisación que viene yo estoy trabajando ya ya usted estaba es que mira lo tienen agenda licenciado de verdad a veces lo digo con toda humildad mira lo miro con toda humildad es que nosotros vamos a ganar te lo aseguro te lo aseguro porque no soy yo esto es un movimiento de la sociedad pero no va a haber improvisación ahí no, es que ya está planificado yo tengo los equipos ya listos trabajando porque lo que sí te puedo decir es que yo estoy totalmente convencido que sí vamos a hacer la vuelta a Táchira pero como era antes realmente su tradición internacional y también les digo que también vamos a celebrar la feria obviamente dentro de un marco diferente para la situación de pandemia pero eso es una tradición no solamente de la ciudad sino una tradición religiosa además que se ha perdido un poquito eso las ferias vienen de una tradición de la colonia en base al santo patrono porque ahí también se han perdido algunas tradiciones pero sí lo vamos a hacer pero no solamente pero ya tiene gente trabajando ahí no, no, no están bueno de repente en el próximo programa le doy unos adelantos pero tenemos un equipazo y lo que sí te puedo decir por encima es que es todo dentro de ese nuevo concepto del Estado y la empresa privada no el Estado hace todo el Estado quiere hacer hasta coronaciones todo bueno, no, no aquí hay gente muy talentosa en todas las áreas cuando usted llegó al estudio me enseñó una tarjeta de invitación no quería que habláramos de eso pero como está la vuelta a la esquina lo que tiene que ver con abrir la frontera vi esa invitación y ya el gobernador de Norte de Santander lo está invitando sí, tenemos unas invitaciones muy importantes y yo lo asumo mire, licenciado tú sabes aquí la gente lo digo claramente como el que ha venido hablando con el tema de la frontera sí, sí, sí es el diputado Freddy Bernal entonces yo no sé por qué le da como miedo pero le llamó la atención que lo haya invitado no, a mí ya me invitaron del Norte de Santander porque nosotros estamos hablando de la apertura de la frontera ah bueno si es el diputado gobernal bienvenido o sea yo estoy seguro que la gobernadora Lairi también está con la frontera y en apenas dos, tres días que lanzó su candidatura y ya lo están sí, ya recibí esa invitación tengo un derecho de palabra creo que que voy a asistir le mandaré no solamente está el gobernador del Norte de Santander hay autoridades nacionales muy importantes incluso parece que de la Procuraduría General de la República de Colombia también van a estar porque es un tema del cual debemos hablar todos y bueno gracias precisamente a esa trayectoria que uno lo ve bien internacionalmente pues tuve el honor de ser invitado voy a asistir a eso a ese foro sobre el tema de la frontera claro usted nos podría dar una indicación de este tema que debe hacer la gente con el anuncio de la reconversión monetaria que comenzó el pasado viernes primero si mira lo de la reconversión yo llamo a la gente a la tranquilidad ya hay un elemento el licenciado ya la gente está acostumbrada a las reconversiones si yo me acuerdo aquella vez uy durábamos una hora y nos faltaba para explicar que como 6-0 ya la gente está acostumbrada pero ahora hay una característica especial por lo cual no es nada traumático lo primero que ya lo sabemos y la segunda que la economía se dolarizó en este caso nosotros está marcada por el peso ¿verdad? 92% de las transacciones en el Táchira se hacen en pesos entonces ya el impacto del Bolívar con 6-0 con menos cero totalmente mitificado yo lo único que si hago un llamado muy serio pero la gente debe estar tranquila no totalmente tranquila ¿verdad? mira que pasa porque no no pasa nada lo único que sí importante es que y sí soy muy firme que es una señal muy importante para el gobierno nacional que las medidas en materia macroeconómica tienen que ser más eficientes porque la inflación sigue galopando ahí está la tendencia fíjate que esos 6-0 todos sabemos que se van a volver a llenar porque los ceros son la fiebre del niño cuando el niño tiene fiebre el médico no se preocupa tanto por la fiebre ¿qué le está causando la fiebre? ¿qué está causando esa inflación? siguen habiendo causas de la inflación en Venezuela y eso es un llamado a las autoridades nacionales para que en términos macroeconómicos tomen correctivo ¿verdad? pero no un llamado a la tranquilidad que estén en casa no, no, no mira a la gente le preocupa más y usted me va a entender más que la 6-0 le preocupa más la relación del peso con el dólar ahorita en la economía el que está haciendo planta no, el peso subió a tanto entonces ¿a cómo recibo? dígame una cosa como candidato a la alcaldía del municipio de San Cristóbal ¿qué le gustaría hacerle a San Cristóbal y que a usted le llame la atención? un proyecto macro bueno, tremenda pregunta mira, no yo no creo no creo en las en las varitas mágicas como gerente y como formado toda la vida en este mundo en la planificación creo que los cambios tienen que ser procesos a fondo y en diferentes áreas ¿verdad? conocimiento cultura seguridad iluminación vialidad apoyo al emprendimiento no porque eso es como una pregunta muy típica de los políticos esa promesa de transformación no, no yo soy muy serio en esto estuve un proceso a cuatro años tampoco pero tú ya a los 90 días claro te voy a poner un ejemplo puntual a ver todo el mundo me dice dale la basura a mí me da vergüenza hablar de la basura en el siglo XXI en San Cristóbal nosotros te voy a poner un ejemplo un sueño San Cristóbal en cuatro años quiero que sea la primera ciudad ecológica del país porque recoger la basura es algo que debería haber sido un tema superado hace mucho tiempo en el siglo XXI de San Cristóbal en ese hablando de eso no es donde está el reciclaje aquí tenemos la mejor escuela de reciclaje del país ahí están las lomas o sea esto es un tema de un cambio ¿qué quisiera yo? cambiar cambiar la forma de pensar sembrar el optimismo ¿verdad? apoyar a quien está creyendo en San Cristóbal que se queden aquí que vuelvan los que se fueron que venga gente de Mérida de Caracas a San Cristóbal porque van a decir San Cristóbal se está desarrollando a un ritmo diferente que el resto del país aquí eso no es normal aquí pareciera que todos somos iguales tú vas a Europa y tú ves gente una provincia y otra la diferencia de crecimiento económico y otras más pobres porque tienen el mismo país las propias provincias se desarrollan nosotros aquí nos metieron en la cabeza que todo es de Caracas que todo es de Caracas y te voy a robar 10 segundos hasta la política es de Caracas a mí me da pena que aquí tú lo sabes porque tú eres un periodista de área política ¿quién va a ser alcalde? no, parece que es tal no, no, no anoche llamaron de Caracas que cambiaron este municipio por este y a este lo sacaron y lo metieron de diputado y a este hey, nosotros los San Cristóbalenses yo respeto mucho a la gente de Caracas pero déjenos que eso lo decidamos nosotros ni que fuéramos tontos o sea nos faltan el respeto y eso nos somete a que pareciera que tiene que venir alguien hasta decir quién es el alcalde y el diputado por allá mil kilómetros no, yo sueño con dictar nuestra propia autonomía y ser un ejemplo nacional como lo fuimos muchas veces ahora soy yo quien le va a rodar aquí y le va a pedir a nuestra productora Emily Silva unos 30 segundos usted es quien va a apoyar a la candidatura a la gobernación al que gane le sobraron 30 segundos al que gane porque yo apuesto yo estoy apostando al voto inteligente al que decida el pueblo con él va a trabajar o con ella con quien sea y yo no ando con ese siempre ha debido ser así no solamente a gobernadora al diputado al concejal este es el candidato a gobernadora con ese va a trabajar con toda seguridad y compromiso le digo porque es más es el mandato legal muy bien doctor muchísimas gracias doctor Jorge Utrera gracias por haber venido gracias por la invitación espero que me sigan invitando y le robo unos segundos Emily no te pongas bravita de ustedes amigos gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares en nombre de nuestra productora Emily Silva que nos regaló allí unos minuticos de William Chacón de Jesús Osto nos vemos en otra oportunidad